Chica mami, te llamo He tenido pesadillas, con ella tú no eres mía El corazón se me enfría, de solo pensarlo vida No, no, qué dolor, abrázame fuerte te lo pido por favor Recuerda la inseguridad que siempre seré yo Al que quieras como nunca lo hace yo, díselo Y si no lo entiende con un beso borra el temor Sé que lo que ambos tenemos es algo reciproco Somos tú y yo contra el mundo Mi amor, sana es suficiente para explicar mi fortuna Luna, al igual que ella como tú no hay ninguna No, 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 no Una pieza pa' bailar Al compás de mí cantar Mírame a los ojos, ma Después de ti ya no hay más No, no, no Llenas este corazón Tú llenas cada canción Eres todo lo que pedí yo Canto suave y lento para que Mis palabras queden claras y Por siempre tú tengas claro que Eres tú quien me salvó de mí Canto suave y lento para que Mis palabras queden claras y Por siempre tú tengas claro que Eres tú lo que faltaba en mí Musa, nada es suficiente para explicar mi fortuna No, 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 no Luna, al igual que ella como tú no hay ninguna No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Gracias.